El 15 de noviembre de 1977, agentes norcoreanos secuestraron aquí a Yokota Megumi, alumna de secundaria. Megumi tiene dos hermanos gemelos menores, Takuya y Tetsuya. Disfrutábamos comiendo juntos. A todos nos encantaba hablar con ella. Era alegre y confiable, social y popular entre sus amigos. Si fuese una flor, sería un girasol. A día de hoy continúa la campaña para rescatar a los secuestrados. Yo creo que no han olvidado su patria y están esperando que los rescatemos de Corea del Norte. Es insoportable que nuestras familias secuestradas estén obligadas a vivir en un infierno. Las familias entre el dolor mantienen la esperanza. Este programa da voz a los familiares de los secuestrados. Los secuestros de Corea del Norte. Entre 1970 y 1980 hubo muchos desaparecidos en Japón. Incluyendo a Yokota Megumi, 17 personas han sido confirmadas por el gobierno de Japón como víctimas de secuestro por parte de Corea del Norte. Es posible que sea mayor el número de secuestrados, ya que hay 800 desaparecidos. La policía japonesa prosigue sus investigaciones. También hay secuestrados de Corea del Sur, Tailandia, Rumanía y Líbano. Megumi estudiaba aquí. Se cumplen unos 45 años desde su secuestro. Sus hermanos recorren su trayecto hasta el colegio. Ese día volví a casa después de un entrenamiento de badminton. Debieron secuestrarla en los 600 metros que hay entre el colegio y su casa. Nuestra casa estaba a tres minutos. Cuando empezaron a buscarla, los perros perdieron aquí su rastro. Debieron secuestrarla aquí. El secuestro de Megumi dio un giro a la vida de la familia Yokota. Nos invadió la desolación. Desde entonces, solo podemos preguntarnos dónde estará. Quisiéramos acabar con este dolor. Cuando desapareció Megumi, se desconocía que pudiera ser Corea del Norte. En 1987 hubo 115 muertos en un atentado de agentes norcoreanos contra un avión surcoreano. Kim Hyun-hee fue uno de los perpetradores. Dijo que le había enseñado japonés una persona secuestrada y que había conocido a Yokota Megumi. Gracias a investigaciones de Japón y testimonios de ex agentes norcoreanos, se demostró el posible vínculo entre las desapariciones y los secuestros de Corea del Norte. El profesor Nishioca de la Universidad Rei Taku ha trabajado durante mucho tiempo con familias afectadas. Kim Hyun-hee dijo que había escuchado que habían secuestrado a Megumi para usarla como agente. Los agentes norcoreanos simulan ser japoneses, libaneses o tailandeses. Y los secuestrados les ayudan a hacerse pasar por extranjeros. Supimos que habían obligado a Megumi a enseñar japonés a agentes norcoreanos. En enero de 1997 se cumplieron 20 años del secuestro de Megumi. Por primera vez, sus padres supieron que ella podía seguir viva en Corea del Norte. Shigeru, padre de Megumi, habló con la prensa. Hizo pública la identidad de Megumi para llamar la atención pública. En marzo de 1997 se creó la Asociación de Familias de Secuestrados por Corea del Norte. ¿Cómo se sentiría si perdiese a un familiar? Esto nos afecta a todos. Entonces algunos no creían que fuesen reales esos secuestros de Corea del Norte. Incluso ignorados por muchos a su alrededor, los Yokota no se rindieron. En la primera asamblea de ciudadanos japoneses que se celebró para rescatar a los secuestrados, la familia Yokota compartió su dolor. Nos dijeron que al secuestrarla, ella lloraba y me llamaba pidiendo ayuda durante las 40 horas que pasó encerrada en el barco. Al llegar a Corea del Norte apenas tenía uñas de arañar la pared mientras me llamaba intentando escapar. Es muy duro imaginar lo ocurrido. Los Yokota y miembros de la asociación siguieron haciendo peticiones al gobierno. La asamblea de la kilometer por Corea del Norte. ¿Quién es responsable de ayudar a las personas que han sido cruelmente separadas a Europa? Gracias a su esfuerzo, los Yokota lograron una red de apoyo en todo Japón. Trato de expresar mis sentimientos. La gente lloró al escuchar la injusticia que padecemos. Me consuela la comprensión de la gente. En 2002 se produjo un avance importante en el caso. El entonces primer ministro japonés, Koizumi Junichiro, y el líder norcoreano, Kim Jong-il, celebraron la primera cumbre entre Japón y Corea del Norte. Debido a la probable implicación de Corea del Norte en los casos de japoneses desaparecidos, el gobierno japonés empezó a insistir sobre este tema. En la cumbre, seguida con la mayor atención por los familiares, Kim Jong-il al fin admitió la existencia de los secuestros de los japoneses y se disculpó. Dijo que había cinco secuestrados vivos, ocho muertos y un caso sin confirmar. Entre los ocho fallecidos estaba Yokota Megumi. Nos cuesta creer que esté muerta. Lucharemos juntos. Estamos agradecidos a quienes siguen recordándola y nos ayudan a dar voz a nuestras peticiones. Nuestra gratitud a todos aquellos que rezan por su bienestar. Creemos que está viva y no dejaremos de luchar. El 15 de octubre de ese mismo año regresaron desde Corea del Norte a Japón cinco secuestrados. Ese día marcó un hito hacia la resolución del problema de los secuestros. Después de aquello, siguieron las negociaciones bilaterales por parte del gobierno japonés. En 2004 llegaron a Japón ocho familiares de los repatriados. En noviembre de ese año se cumplían 27 años del secuestro de Megumi. Corea del Norte devolvió los restos mortales que afirmaron ser de Yokota Megumi. Sin embargo, según pruebas de ADN, los restos eran de otra persona. Casi puedo escucharla. Papá, mamá, estoy viva, no es verdad. Seguiremos luchando en busca de una solución. A pesar de las negociaciones, Corea del Norte lanzó misiles e hizo su primera prueba nuclear en 2006, demostrando su intención de aumentar su capacidad nuclear y armamentística. En respuesta, Japón tomó sus propias medidas, incluyendo la prohibición de la entrada de barcos norcoreanos, además de las sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Corea del Norte insistió en que la cuestión de los secuestros ya había sido resuelta y su responsabilidad había sido aclarada. Hubo un avance en las negociaciones de Estocolmo en 2014. Corea del Norte se comprometió a investigar las desapariciones de japoneses, incluidos los secuestrados. En julio de 2014 empezaron las investigaciones con un comité especial. Japón retiró algunas de sus sanciones. Tras una cuarta prueba nuclear de Corea del Norte en enero de 2016 y el lanzamiento de un misil balístico en febrero, Japón reanudó sus sanciones contra Corea del Norte ese mismo mes. A su vez, Corea del Norte anunció unilateralmente que detendría por completo las investigaciones prometidas. ¿Por qué se progresó tan poco desde entonces en el tema de los secuestros? Corea del Norte reconoció 13 secuestros, de los cuales 5 personas habían sido devueltas y, según dijo, 8 ya habían fallecido. Desde septiembre de 2002, dan por zanjada la cuestión de los secuestros como un tema ya resuelto. Según el gobierno de Japón, 17 japoneses fueron secuestrados por agentes norcoreanos y puede que haya muchos más. Intentamos demostrar que los datos de Corea del Norte son falsos. Colaboramos con el gobierno japonés y creo que si colocamos a Corea del Norte bajo una presión más fuerte, puede cambiar su política. Para rescatar a los secuestrados, cuyos derechos humanos están siendo violados, se necesita una mayor coordinación con la comunidad internacional. Las familias enfocaron sus acciones en el extranjero. En 2006, se reunieron con el presidente de Estados Unidos, George Bush, y otros sucesores suyos, y les pidieron que mediaran para resolver el tema de los secuestros. Yokota Takuya, hermano de Megumi, vuelca sus esfuerzos a nivel internacional. Traje una muñeca con la que jugaba Megumi. Ella fue secuestrada en un momento cuando debería haber estado disfrutando de su infancia. Y lleva 40 años en cautiverio. Desde 2016, participa en simposios en la sede de la ONU en Nueva York para buscar una resolución internacional a los secuestros. No sé cuánto aguantarán mis padres. Queremos que luchen con nosotros. Querría decirle a Kim Jong-un que es hora de encontrar una solución a la cuestión de los secuestros. Ese mes hubo un simposio a distancia de la ONU coorganizado por el gobierno de Japón, Estados Unidos, Australia y la Unión Europea. Las familias de posibles secuestrados de Estados Unidos y Tailandia también participaron. David Sneddon es natural de Utah, Estados Unidos. Mientras estudiaba en China, desapareció en la provincia de Yunnan en agosto de 2004. Pudo ser secuestrado por agentes norcoreanos. James, su hermano mayor, habló por él. Compartíamos gustos y aficiones, pero esas actividades fueron despojadas de cada uno en la juventud o en la flor de la vida. Y todo se truncó en plena juventud, juventudes truncadas y silenciadas hasta hoy, a menos que hagamos algo. Anocha Pan Choi es de Chiang Mai, en el norte de Tailandia. Se cree que fue secuestrada por Corea del Norte mientras viajaba como trabajadora migrante en 1978. Su sobrino Ban Jong habló en su lugar. Que haya personas que comprendan nuestro dolor y nos apoyen, me hace pensar que aún queda algo de esperanza. Gracias a todos, he podido aferrarme a la esperanza. Familias afectadas de Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia y Rumanía. Saben que es crucial la coordinación internacional y están trabajando todos juntos. Ahora hemos llegado a un punto en el que Kim Jong-un ya no puede fingir ignorancia sobre el tema de los secuestros y poner excusas. Queremos seguir haciendo progresos internacionales. Durante décadas, los Yokota han estado en la primera línea. Visitaron las 47 prefecturas de Japón pronunciando más de 1.400 discursos. Yokota Shigeru fue el primer representante de la Asociación de Familias hasta el 2007. Murió en junio de 2020 a los 87 años. Mi marido siempre fue como mi compañero de armas. Nos animábamos el uno al otro mientras luchábamos juntos. Es difícil estar sola ahora. A medida que envejezco, ya no soy tan fuerte. Es difícil seguir adelante con la misma tenacidad que antes. Solo espero vivir lo suficiente para poder rescatar a nuestra hija. Los hijos toman el testigo de los padres. Yokota Takuya es actualmente el tercer representante de la asociación. Izuka Koichiro, hijo de Taguchi Yaeko, secuestrada por Corea del Norte, asumió el cargo de secretario general de la asociación. Se reunían para revisar el estado actual de Corea del Norte y planear sus próximas acciones. En octubre de 2022, la asociación logró reunir más de 16 millones de firmas de apoyo. Quiero consolar a nuestros padres. Quisiera ayudar a la generación de nuestros padres. A todos aquellos que aún están con nosotros para que se reencuentren con sus familiares. Esa esperanza me motiva. El 23 de octubre de 2022 tuvo lugar la asamblea exigiendo a Corea del Norte el retorno inmediato de todos los secuestrados. A esta asamblea, que se celebra desde hace 20 años, asistió el primer ministro Kishida, junto al secretario jefe de gabinete y el ministro a cargo de la cuestión de los secuestros y simpatizantes afines. Yokota Sakye hizo un llamamiento para una pronta solución. Perseveramos juntos, pero después de luchar hasta el último aliento, mi esposo falleció. Si todo el pueblo japonés está unido, podremos rescatar a los secuestrados y de esa manera permitirles que pisen de nuevo su tierra natal. Yokota Takuya se dirigió al primer ministro. La cruel realidad es que los padres de los secuestrados mueren antes de reunirse con sus hijos. Pido al primer ministro Kishida que acelere los encuentros bilaterales y reiterar que la resolución del tema de los secuestros es más importante para Japón y su potencial futuro más brillante. Y espero que se solucione mientras la generación de nuestros padres aún goce de buena salud. El primer ministro Kishida reiteró su determinación de resolver la cuestión de los secuestros. El primer ministro Kishida es que el primer ministro Kishida es el primer ministro Kishida, el primer ministro Kishida es el primer ministro Kishida es el primer ministro Kishida, noviembre de 2022. Yokota Takuya y Yokota Tetsuya se dirigen a Niigata tras un viaje de dos horas en tren desde Tokio para participar en un acto. Fui a trabajar temprano para terminar pronto y llegar a tiempo. Es la primera vez en cinco años que regresan a Niigata donde su hermana fue secuestrada. También es la primera vez que asisten juntos a un acto aquí. A Takuya le preocupa que caiga en el olvido el tema de los secuestros. Habrá quienes piensen que es una tragedia que no les afecta, pero quiero instarles a que no lo consideren como algo ajeno. Cada voz individual puede ayudar a resolver el tema de los secuestros. Tetsuya reafirmó el ferviente ruego de su familia. Mi padre murió sin ver a su hija. Y aunque nuestra madre aún está sana, los años van haciendo meya en ella. Espero que pueda reencontrarse con su hija mientras aún goce de buena salud. Han pasado 45 años desde el secuestro de Yokota Megumi. La unión familiar es muy importante. Los secuestrados han permanecido cautivos entre 40 y 50 años. Esperamos el reconocimiento internacional de este grave problema en Japón. Hasta que todos los secuestrados vuelvan a casa, sus familias no dejarán de luchar.